¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí de vuelta en el periodo 2 y el día de hoy que otro día nos lo dejamos en el episodio anterior, episodio donde vimos infectada toda la ciudad de simbiontes y ahora estamos en el metro que es donde supuestamente está como el nido principal de simbiontes y donde está Harry, así que vamos a acabar con lo de Harry, en plan con todas las infecciones. A ver, vamos a ver si aquí es a Harry, supuestamente es aquí, tú me estoy mareando, eh, de tantas vueltas, no, pero en verdad estamos bien. Uy va, la del simbionte cae aquí, tú. Uy va, la del simbionte cae aquí, tú. ¿Vale? Encuentro un meteorito, uy va. ¿Para qué? No puedo. Va por el escenario, tú. Uy, espera que sus. Me van a poner 200.000 simbiontes, ¿verdad? ¡Míralo! Vaya locura. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? ¡Oh! Tío, no veo, eh. Si me pone así parpadeando, no veo, eh. Me ha cagado todo el mundo, eh. Facilito. No queda nadie, ¿no? Ah, que he pregado ese, ¿no? Para ti es la ulti. Toma, chaval. Por ahí arriba. Es una trampa, eh. Es una trampa, es una trampa. Es un púlito, tío, 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 hermano. Es un púlito de Peter, tú. Ostras, vaya. Ni daco, chaval. El venoso. Gracias por venir, Pete. Queremos enseñarte algo. ¡Harry! ¿Qué estás... Estamos curados. Por fin somos libres. Podemos darle ese don a todo el mundo. Pero te necesitamos, Pete. Me quieren corromper, eh. Curiemos el mundo juntos. Eso no mola. Ahí está. Se viene pelaguita, eh. Lo desimiento que hay, chaval. ¿Nos sigue Venom o qué? Persecución. ¿Sí? Nada. ¿Pelea? Nada. Tampoco. ¿Dónde? No, yo no me entero de nada, la verdad, chaval. Así te lo digo. No me entero de nada. Tenemos que vernos todos en casa de May. ¿Qué pasa ahí fuera, chicos? Es el meteorito en el que llegó el sitio. Está usándolo para transformar la ciudad. Sé dónde está. Y vamos a robárselo. Hora de trazar un plan. Me apunto. Nos vemos en casa. ¿Por qué? ¿En casa de la tía May o qué? Supongo, ¿no? Se han dicho que no me va en casa de May. Supongo que a lo mejor es allí, pero escúchame, yo me quería que se acababa ahí tú cuando peleamos con Venom. No creo que queden muchas misiones, eh. Yo creo que quedarán un par de misiones principales. Estamos a puntito, a puntito, a puntito de pasarnos el juego. A ver, la verdad es que esperaba que esa misión fuera un poquito más larga, eh. La verdad que esperaba que que fuera un poquito más larga y un poquito más épica. Pero si no está el meteorito ahí, no tengo ni idea de dónde está. La verdad. Sinceramente... Ah, esa parte no se ha lleno de simbiontes. Solo está lleno eso. Pégalo, sí, solo está lleno eso. Por la cara. ¡Vámonos! La casa de la tía May. O sea, está un poquito rota, ¿no? Esa es es tu última oportunidad para recoger recursos con los que actualizar el equipo antes de finalizar la historia. Señores. A ver, JJJ, cállate ya, por favor. Nada, que no se calle, eh. Buena suerte y que todos veamos un nuevo amanecer. Vale, muchas gracias por el discurso. Eh, chavales, última misión del juego. ¿Eso qué es? ¿Por qué sale? Ah, ah, mira, está todo así benificado. Eh, chavales, última misión del juego. Mira, 100% de los distritos. Mira, Harlem, Westside, Central Park, Upperside, Midtown, Hell Kitchen, Greenwich, Chinatown, Distrito Financiero, Downtown Brooklyn, Williamburg, Little Odisea, Downtown Queen, Astoria. Tenemos, eh, todos los trajes menos uno que es por la MF que supongo que será al acabar el juego. Toda la tecnología de traje, todos los artilugios, todas las habilidades, todas las técnicas que, bueno, aquí se puede cambiar. Si os fijáis, aquí se puede cambiar. Eh, misiones tenemos todas hechas. Menos la de la MF. Eh, colecciones tenemos todo, pero en plan todo, todo. O sea, tenemos 14 recuerdos de Marco, 23 fotos, 10 Miserium, 42 Speeder Bots. Tenemos todo, nivel máximo, o sea, literalmente, ¿y cuánto por ciento del juego? 95%. O sea, literalmente solo me queda esto, terminar lo de la MF y el último traje de Peter. Y nos pasamos el juego con el 100%, o sea, el traje pocho de Maintop. ¿Y esa piedra? el suministro de agua. Reparte el Pringue a todas partes. Y añade más gente a la mente con menos. Si esos simbiontes salen de Manhattan. Adiós, tierra. Hola, planeta Pringue. El meteorito es el origen de su poder, ¿no? Crea al Pringue y a los simbiontes. Pero era inútil hasta que Harry lo arregló. Sí. El acelerador de partículas fue el primero que consiguió dañarlo. Lo partió a baja potencia. Y si aumentamos más la potencia por encima del tope. Podría destruirlo. Y liberar a la gente de la mente colmena. En teoría. Pero la reserva estará hasta arriba de simbiontes. Y seguro que Harry estará vigilando encima de la roca. a menos que vea algo que le interese más a mí. A ver, digo yo por poner un ejemplo. Harry aún es Harry. La luz de tu mente. Pero su sueño no estará completo, sin... Su mejor amigo junto a él. Yo puedo alejar a Harry del meteorito. Y yo puedo ocuparme de los simbiontes. Mientras yo me hago con el meteorito. Por poner un ejemplo. Muy bien. Conectamos el acelerador y... Adiósmente, colmena. Mundo salvado y... Vamos a por churros. Teóricamente. Un churrito, ¿no? Lo que dijo Connors de que Harry no tiene salvación. Es mentira, es mentira. Es un feca. Si no puedes salvarlo no será necesario. Podréis destruir el meteorito. ¿A matarlo? Vamos a curar el mundo. Esta vez de verdad. Yo me voy a cargar con Peter. Bueno, yo me refiero a Peter. Peter se va a cargar a Venom o bueno, va a pelear contra Venom para distraerlo mientras Miles pelea con todos los simbiontes para que MJ pille el meteorito y luego tenemos que ir al acelerador y al partido con el suelo. Entiendo plan. Qué guapo ese MJ, tú. Es guapísimo. Y me la pela la gente de Diego. Spider-team. Me da pena que se conozco. Me dejan de mal y también me da pena porque es que literalmente no hay nada para hacer. Sacárselo el platino, ¿no? Que me lo voy a hacer. Que por cierto, te dan un logro si vas a la tumba a la tienda y como Peter. Supongo que te darán otro si vas como Miles a ver a Jefferson de Epis. Que eso, padre. Y yo, no me ataco. Yo, Harry. Como siempre quisimos. Y yo, 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 corriendo. Vaya placard, chaval. Y dale con meterme el simbionte. ¿Cómo? ¿No la electricidad? Vení, papá. Y yo, y traje más feo, tío. Vi un concepard en Twitter de un tío que lo ha hecho guapo. En plan, negro y cubriéndole el pelo y todo eso. Si tienes en mente Colmena, Venom no debería de saber por esos tíos en plan que también va a ir aquí. Cuidado, me jota, cuidado, me jota. Yudu, abre pistola. ¿Me pondrán el traje que tenía Wattie Combine en plan, el negro clásico o me pondrán el traje de Mine Mine? Ah, vale, que controlo me jota. es un tocho. Es un tocho. ¿Qué hago yo? Ojalá los protes amarillos. Ah, vale. No entiendo. Lo que no entiendo es porque hay fuego. Ay, qué susto. Dale, me jota, salta. No puede ser mejor en una parguela. Voy. En el agua. Sí, ya voy. Un momentito, ¿vale? Que me estoy aquí a meter un chapu en la piscina. Que tenía calor, tú sabes. Ahí puede ser. Ah, vale. Tres palitas, eh. Oje. Toma, chavá, no chavá. Hoy va. Que viene Vale, es el último Vale, se recarga rapidito MJ me mola, eh Valiente Bueno A menos una inútil de esa MJ Como Como la de Vale, hay que tener cuidado Los morados no me preocupan porque lanzan Me preocupan los verdes que corren Y tengo una pinta de saltarte en la boca Y meterte, que flipa ¿Esto es meteorito ya? ¿Que ya ha llegado? ¿Que si? ¿Que si? ¿Que se puede acabar con esto? Ay, ay MJ Ay MJ Buena Demás han venido los simbiontes Están más muertas chavadas Ahora hay que salir Corre, corre, corre Por esa puerta Corre, 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 ya Corre Y tanto Que vienen Van a venir Aquí 100% salen, eh Ya lo suyo Ay, que si Que era muy negro, tío Era muy negro, tío En plan, perdón, pero Pero es que es la verdad Recarga, recarga Corre, corre Corre, mejor Corre, dale, dale, dale Es que salen de la nada, tío Así El meteorito Parece vivo El cielo El meteorito salió El cielo, es verdad La luz de herzo Vale Vámonos Corre, MJ Corre, MJ Hoy va ¿Y este tío? Tío, son muchas peñas, eh Vale, vale Se los cambió facilito Ya podía tener El disparado de este sónico En los lanzados de la araña El Peter y el Nile Se los cambió un facilito A ver cómo sube por la escalera, MJ Ah, bueno, no sé Es que nunca habéis En plan Poder, pide más Subir por la escalera Ostras, verás Este tío es 8 Es un mason ¿Te puede dar eso? Cuidado, cuidado Con el chimbio de más o menos Me lo cargo facilito Easy, peasy No me lo es muy easy Tío A ver un poquito Vámonos Para arriba Cambiamos a Miles Y el traje por 8 Ah, pero Miles no lo contra el agua En el final Le va a llegar uno Todo el mundo lo sabe Vámonos Te va a caer la cabeza Al instituto Al instituto World for us ¿Estáis sí? Y ahora es donde nos haremos Y ahora es donde nos haremos Hermanos Vale Vale, ahí está Vale, eso da Que me aleja del suelo What the fuck Como peleo Como peleo Y como peleo Y como peleo Pues me voy a otra Aquí está Vale Batina más En la bocina ¿Bocina? Ahí va la bocinita La que me está metiendo Vale Hay sonidito por aquí Ostras Se la ha quitado ¿Cómo te vas a quedar dormido? En el instituto Te lo he motivado Vale Cambiamos Meto pa'ca ¿Dónde está el sonidito aquí? ¿Aquí no hay sonidito? Espera Ahí es un multidado Y a la superadilla Ah, vale Me curo, me curo Ahí va Tío, tiene vida Nos abandonaste Mientras luchábamos Por nuestras vidas No nos lo pareció Vale Tío, eso me la como siempre Vaya bocao Mami, tío Vaya bocao en el hombro Vaya bocao en el hombro Y dale, tío Con cambiar el campito ¿Puedo volverme para acá, tío? Y yo no tengo problema Verá Ah, no le puedo dar No me entero No me entero de que hay que bloquearlo No me entero Y yo que no me deja pegarle Y es que encima No me deja pegarle Pero el ataque me ha contado ¿Sabes? El ataque especial Vale No, mierda Que me he tirado justo la ulti No puede ser, tío Tío, tiene mucha vida Uy, va Me mira como su ¿Quieres unirte a nosotros? No Lo sabemos Ahora me quiere para su equipo Pero no puedo Yo ya estoy afiliado en el Zaragoza, tío No puedo Dime que no me he tirado la ulti Dime que no me ha contado Vale, ahí está ¿Por qué no le he quitado vida? ¿Por qué no le he quitado nada de vida? ¿Y por qué la barra está blanco? ¿Por qué no le he quitado vida, tío? Qué mierda, eh, tío Que no le he quitado vida, tío ¿Por qué no le he quitado vida, tío? Hermano, ¿qué está pasando? ¿Pero por qué no le he quitado vida, tío? O sea, me he gastado la ulti para nada Tío, ¿por qué me están reventando? ¿Pero cuantos son? Derroto a 100 minutos para recargar la sobrecarga y las arténicas antiveno Si es que estoy intentando, pero es que no se le puede dar Me va a matar Es que no entiendo ¿Pero por qué le...? Nada Tengo que librarme de ellos ¡Nada! Que no les doy Yo voy a tirar la ulti contra esta gente Porque es que no entiendo No entiendo, en plan ¿Por qué no les jodas? Vale Ahí está No entiendo No estoy entendiendo nada Vale, se matan facilito con artilugio Nada Nada Que no, ¿eh? Toma ¡Es la poca! Ahora se le quito vida Y se le pongo a la ultima Ahora le pongo a meter fácil Y nos sustituiste por mal Él te lo ha puesto En nuestra contra No, tío Nunca me acuerdo de esa mierda Vale Vaya Vaya que vamos Vale Que no se tire lo de enfrentarme al suelo Que sí, se lo tira Que me viene, me viene, me viene Vale Toma, pa' ti Ahí está Vale Esa fase Esa fase me la ventilo No puede ser No puede ser, tío ¿Vos? Es que va, eh Ahí está A todo el mundo Tío, lo de la barra blanca Es una mierda Que te cagas Pero un mierdón duro Vale Ahí está Opa, chaval Que venía No Pa' que hago esto Ah, sí, 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 sí Sí, sí, sí Lo ha quitado Me creía que no lo iba a quitar Métele, métele El antivenoso ¿Vale? Ahí sí quemando Te quemo, chaval Vale Otra fasecita más, eh Echa Si muero Como yo muera Y se me recargue Toda la pelea Me rayo Esa en el modo Recuerdo que esa en el modo difícil No es más difícil Es difícil Y eso poder Y eso poder Y eso poder Y eso poder Nunca me hagas Nunca voy a curar El mundo Con tu cago No o así El meteorito No se lo has quitado ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? ¿Ala? ¿Ahora puede volar? ¿Ahora vuela? ¿Ahora vuela? ¿Ahora puede volar? ¿Cómo que ahora vuela? ¿Cómo que vuela por la cara? ¿Los alienígenas pringosos Se han enfadado Vuela por la cara, ¿no? Se me va a quedar el vídeo Todo largo Y lo voy a tener que dividir ¿No es verdad? ¿Qué es eso? ¡Eso volador! ¡Por la cara, peneadas! ¡Vamos, pico, polo! ¿Pero por qué? ¿Por qué me ponen así? Si yo estaba bien Si estaba peleando con él ¿Qué? ¿Si no va a ser muerto? ¡Eso es el mefunduyo! ¡Pero si estaba bien píter! ¡Está bien, verdad! ¡Vamos a sacarlo de aquí! ¡Malicio me encargo! ¡Vete! Dale, Miles Con el trajo de mierda ¡Pero vámonos, Miles!